Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar imágenes de otras nuevas figuras para la línea Transformers Studio Series Estas son Grindor de Revenge of the Fallen, también Bumblebee de Revenge of the Fallen Jolt también de la misma Transformers 2 y de la película de Bumblebee, Stross Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver la imagen promocional de Jolt de Revenge of the Fallen para Transformers Studio Series Podemos ver ahí sus dos modos alternos, el modo robot y el modo vehículo El cual es un sedán, es una berlina de lujo eléctrica Chevrolet Volt Vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver a Stross de la película de Bumblebee Este es clase Boyega y bueno, podemos verla también con su escenario como todas las figuras de Studio Series Bueno, ya acá podemos ver a Grindor que trae acompañado a esta figurita que como sabemos esta figurita es Ravash Como todos sabemos Grindor es un repintado de Blackout y es clase líder al igual que Blackout de la primera película Y Grindor es de Revenge of the Fallen Bueno, ya acá podemos ver también de Revenge of the Fallen a Bumblebee, clase deluxe Y bueno, aquí está con este humano El cual yo no lo voy a mencionar, no voy a decir ni su nombre ni el nombre del actor Porque sé cómo se llama pero a mí no me gusta ese actor Bueno, ya acá podemos ver una imagen promocional de Grindor junto con Ravash Bueno, ya acá podemos ver a este Grindor en su modo alterno El cual es un helicóptero militar Es un helicóptero militar de asalto Sikorsky MH-53 Payload O sea, el mismo modo alterno en el que se transformaba Blackout en Transformer 1 Bueno, ya acá podemos ver con su escenario a Bumblebee en su modo robot Y bueno, ya ahí con el humano que obviamente no lo voy a mencionar Ni al personaje ni al actor Bueno, ya acá podemos ver a Jolt También de Revenge of the Fallen También con su escenario al igual que el Bumblebee que ya he mostrado Bueno, ya acá podemos ver una imagen promocional de Sross Tanto en su modo alterno El cual es un Jet Cybertroniano con aspecto triangular Y en su modo robot Bueno, ya esa era toda la imagen Y con esto me despido Adiós, Camifuera, chao